El Pato, Juan Manuel Silva Bueno Pato, bien eh Segundo loco hasta ahora Bien, 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 gracias Como lo vemos destacando en todos los reportajes El equipo hizo un trabajo fantástico Así que vamos a Julio con Tamar Magni Todos los chicos del equipo Por supuesto a Guillermo Cruzetti Teníamos mucha confianza Fueron muy buenas las pruebas hechas en el receso Así que se lo merecen